Música Estamos acá en Casa Bonita con Pau, Pau Costa en la inauguración de su obra Quiero bueno que me cuentes un poco que te llevó a ser esta obra que es sumamente colorida, que es hermosa Y bueno, quiero que me cuentes Bueno, en realidad hace mucho tiempo vengo pintando Y bueno, lo que me llevó a hacer este tipo de pintura son los colores, hacer ilustraciones de animales Y de las flores y las paunas Y bueno, me inspiro un poco en eso, en los colores que veo cotidianamente en la naturaleza, en la ciudad Así que eso me llevó Yo sé que tenés mucha carrera porque desde chica te dedicas al arte, que tus abuelos son artistas y que tenés una familia de artistas Contame cómo fue tu primera inclusión en el arte Cómo te diste cuenta que era de lo que querías vivir y lo que soñabas Contame un poquito Bueno, yo desde siempre, toda la vida pinté Y fue medio de casualidad, una amiga vio lo que hacía Y bueno, me dijo, fijate por ahí podés vender y te va bien porque son lindos los colores Fui a una feria, le gustó a la gente y después me vio una galerista Que fue Carmen Tenerani en Resistencia Que es muy buena Es muy buena, sí Muy buena Me dio mucho, así que súper bien Contame lo que decías de Milo, que es que abrió el campo para todo el país Que muy lindas palabras, o sea, de alguien que admira a una persona que convirtió este arte en algo tan grandioso Y que abrió muchísimas puertas a los artistas, sobre todo a los chaqueños, ¿no? Sí, totalmente, es como vos decís, Milo nos adonó el camino, todos los artistas Yo creo que los artistas del interior del país en general Que se nos es mucho más difícil Sí, es mucho más difícil, o sea, es como que tenemos buena referencia Siendo chaqueños porque ya nos conocen un poco por Milo Así que, bueno, y él es muy generoso porque está incentivando constantemente a los artistas del Chaco Del interior del país y sobre todo a los artistas jóvenes, así que es muy generoso Eso es muy bueno Bueno, te voy a hacer una pregunta que va a ser muy difícil Pero quiero que te autodefinas Vos como artista, ¿cómo te ves? Bueno, sí, se ve a través de la obra, así que no me podés mentir Sí, sí, es cierto Y bueno, la verdad que mi obra tiene mucha minuciosidad Así que soy bastante obsesiva Da cuenta de mi obsesión por ahí, por el detalle, por la combinación de colores Y bueno, y el estilo se enmarca entre pop y naif Es medio difícil enmarcarme, pero es básicamente eso Escuchame, ¿cuánto tardás en pintar una obra como las que estamos viendo? Depende del tamaño, del diseño, pero mínimo dos o tres días en adelante Hay obras que me pueden llevar una semana o más ¿Y cómo hacés para elegir los colores de tu obra? Y en realidad los colores son los que a mí me... Depende de mi estado de ánimo Lo que me generen los colores, sobre todo la combinación de colores El contraste de colores es lo que a mí me gusta y me inspira El contraste de colores Sí, sí, sí Describime los colores que ocupaste para esta obra Bueno, muchos colores, fluo, fucsia, rojo, fluo, bueno, amarillo Todos los colores que, qué sé yo, que sean vibrantes Todos los que tengas Que generan buena energía Que generan buena energía Y estos colores vos los trataste ahora para esta obra O los venís tratando desde hace mucho? Desde siempre, desde siempre Las obras que yo empecé a comercializar son nacidas de siempre Ah, muy lindo Y escuchame, otra cosita ¿Cuáles fueron tus primeras cuando tenés esta incursión en el arte? Te estoy hablando desde chica Sí ¿Qué fue lo primero que empezaste a hacer como artista? Bueno, obviamente cosas en papeles Rallaba todo, por supuesto Todavía guardo algunas cosas que había hecho en las recetas de cocina de mi mamá Y también, por ejemplo, me fabricaba una masa con harina, agua y sal Y hacía esculturas y las pintaba Después me mandaron a cerámica porque veían que tenía condiciones Así que así empecé Así empezaste ¿Y cuál fue la primera obra que vendiste? ¿A quién fue? ¿Cómo fue? La primera obra que vendí La verdad que no me acuerdo Porque fue en una feria En Resistencia En una feria de arte No me acuerdo porque era gente que pasaba Me acuerdo que eran obras muy chiquititas Y bueno, a medida que fui viendo que a la gente le iba gustando O sea, en la interacción con el público Me daba cuenta que a la gente le gustaba Y fui Cada vez fue Fue más grande el formato Así que Así que súper feliz Así fue Sí, sí, sí Re contenta Y otra cosa que te iba a preguntar O sea, si tenés que decir a los artistas A los que vienen más abajo tuyos ¿Qué consejo le darías? ¿O qué le dirías? Porque es muy difícil vivir de los sueños Pero bueno ¿Qué consejo le darías a los chicos que vienen más chicos? Y que hay que remarla Que hay que tratar de participar en eventos culturales En la medida en que se pueda No bajar los brazos Es difícil Es difícil sobre todo acá en la región No es tan El arte no es una cosa tan popular Pero digamos Cada vez que van surgiendo más artistas Van surgiendo cada vez más Y bueno, a la gente le va gustando Es como un ida y vuelta Contame aparte de todo lo que sea Óleo, acrílico ¿Tuviste intervención? ¿Muebles o solamente es tu? Ah, muebles Sí, sí Intervengo en muebles Reciclo muebles Suelen darme muebles viejos Para que los ¿Y dónde te podemos ubicar? En mi Facebook Paola Arte Y ahí pueden ver lo que hago Contactarse Y si te permites hacer ¿Y te vas a quedar en el Chaco? ¿O te vas a ir a Buenos Aires Como hacen todos cuando les va bien? Y bueno Estoy en Chaco Corrientes Y espero dar el salto En algún momento No, obvio Que seguro das el salto Porque aparte tus obras son hermosas Tienen unos colores impresionantes Y sobre todo porque se nota Que te gusta lo que haces Que creo que es eso Lo más lindo en un artista Seguro Bueno Me encanta todo lo que es tu obra Y bueno Espero que la podamos tener de seguido Acá en Casa Bonita Sí, como no Muchas gracias No, por favor a vos Un besito Un besito Bueno Llegamos a un nuevo final De un programa La verdad que este programa Me encantó El arte es algo que a mí Me conecta Día a día O sea Estoy muy conectada al arte Y haber conocido A estos tres artistas La verdad Que me llenó de felicidad Espero que les haya gustado El programa Y me acompañen Y hayan disfrutado Tanto como yo Nos vemos El próximo domingo Tanto como yo